...deseamos que durante este fin de semana, grandes y pequeños... ...disfruten de las delicias de una feria que hemos hecho entre todos... ...entre el Ayuntamiento, entre los empresarios de Palma del Río... ...y donde podremos disfrutar con música, con teatro, con baile, con danza... ...con gastronomía, con muchísimas cosas que van a ser las delicias... ...de grandes y pequeños como digo, y teniendo como hilo conductor... ...la historia de Palma del Río, rememoramos con esta actividad... ...pues la historia medieval de nuestra tierra, de Palma... ...y esperemos que con un poquito de ilusión y con muchas ganas... ...además de aprender, lo pasemos muy bien... ...así que bienvenido a esta feria y no se la pierdan. Hola, bienvenido desde la Delegación de Infancia y la Biblioteca Municipal... ...quiero agradecer sobre todo a los colegios que han participado... ...en esta feria, que han sido todos los colegios de la localidad... ...quiero darle las gracias porque gracias a ellos está haciendo la feria un éxito... ...y desde nuestra Delegación pues lo que hemos organizado... ...son actividades y juegos para todas las edades... ...y desde las nueve y media de la mañana, a lo largo de todo el día... ...pues va a haber un sinfín de juegos... ...y también hay talleres por la tarde, Un Mago, Pasacalle... ...y bueno lo que esperamos, teatro también habrá, continuará el fin de semana... ...aprovecho para invitarles también el sábado por la tarde a una gala... ...que habrá por la tarde a las seis para los niños... ...y el domingo también a las seis un teatro... ...y el Viajar de las Palabras se llama... ...y quiero invitar a todo el pueblo a que venga... ...y bueno incluso gente de otros municipios... ...que también van a venir otros colegios de otros municipios... ...y muchas gracias por... ...pues buenos días a todos y gracias a la Corporación Municipal... ...y al Ayuntamiento por haber tenido la confianza de... ...de que la Asociación de Empresarios un poco se implique este año... ...algo más que el año pasado... ...y nos han dado la posibilidad de organizar un poco... ...todo lo que es el tema de stand, del tema comercial... ...hemos hecho un esfuerzo importante todo el verano... ...llamando y poniéndonos en contacto con muchísimas empresas... ...como estáis viendo aquí... ...que vienen de muchos puntos de España... ...y por supuesto agradecer al equipo que nos ha... ...dentro de la Asociación, a mi Junta Directiva... ...y a Rosa y a María Ángeles... ...que han estado volcadas todo el verano... ...y pendientes de que esto sea un éxito... ...y por supuesto según la participación... ...que estamos viendo... ...nosotros estamos muy contentos... ...por lo tanto animar al pueblo de Palma... ...y a toda la ciudadanía de la comarca... ...a que se saerquen este fin de semana por aquí... ...por este recinto... ...que realmente van a disfrutar como dicen... ...de todas las actividades y por supuesto de todos... ...los estanques, las paradas que realmente han venido... ...y han hecho un gran esfuerzo en estar aquí con nosotros... ...por lo tanto que le ayudemos un poco a que... ...a que hagan venta de sus productos... ...y salgamos todos estos contentos... ...por mi parte darle las gracias al Ayuntamiento... ...por haber tenido la confianza... ...de que en paz se encargue de este apartado". ...todo el mundo es consciente... ...como estaba en la mesa de San Pedro, se decía... ...pues la verdad es que era un lugar... ...que no era apropiado para recrearse... ...en la historia de Palma y en la cultura de Palma... ...porque era como algo que estaba abandonado... ...y que por tanto no era en modo alguno atractivo... ...entonces el Ayuntamiento tomó la decisión... ...de incluirlo dentro de los fondos FEDE y rehabilitarlo... ...y la verdad es que se quedó un recinto extraordinario... ...magnífico, que podemos disfrutar... ...dado que aquí estaba la Alcazaba... ...el castillo árabe de Palma... ...que era para controlar el vado del río... ...y que por tanto es nuestro origen árabe... ...en esta zona en este caso ¿no?... ...en relación ya a la Palma situada en el territorio... ...en el que estamos... ...después se va desarrollando Extramuro Palma... ...y al final pero el origen de donde estamos... ...porque Palma tenía asentamientos en otro sitio... ...pero aquí entre los dos ríos... ...es a nivel de los árabes... ...y en estos momentos cuando sitúan aquí el castillo... ...eso es tremendamente importante para nuestra historia... ...y por eso yo creo que había que hacer un esfuerzo... ...de mejorar esto... ...es verdad que pusimos un pavimento mixto... ...de losa y chino... ...simulando restos arqueológicos y tal ¿no?... ...que era algo muy bonito... ...bien diseñado... ...pero no era muy práctico... ...y entonces pues al final hemos determinado... ...de sustituir los chinos por tacos... ...que además de unos colorines... ...bastante atractivos y vistosos... ...y también dando a los tacos... ...un aspecto de vejez ¿no?... ...de antiguos ¿no?... ...y por tanto yo creo que hay una buena recreación aquí... ...y se ha quedado todo magnífico, precioso... ...yo tengo que felicitar... ...a todas las personas que han trabajado... ...parte de todo el ayuntamiento... ...y el esfuerzo económico... ...pues en fin, ha sido en torno a 50.000 euros... ...pero ha merecido la pena arreglarlo y mejorarlo... ...contando con personal del ayuntamiento... ...personal del plan de empleo... ...en fin, creemos que se ha hecho con empresas también... ...especializadas... ...ha habido una actuación mixta... ...entre el ayuntamiento... ...con varias áreas de trabajo... ...y también empresas privadas... ...a través de que se han hecho concesiones administrativas. A parte también animar a todo el mundo... ...a que venga estos tres días aquí... ...que está todo dispuesto, preparado... ...para que se disfrute... ...con muchísimas actividades... ...lúdicas, recreativas, culturales... ...de actividades de todo tipo... ...hasta campamentos... ...se han montado muchísimas cosas para los niños... ...para mayores, para todo el mundo... ...la verdad es que hay muchísimas personas... ...que han organizado esto... ...a quienes quiero expresar mi agradecimiento... ...y todas las asociaciones que han colaborado... ...que son muchísimas también... ...en actuaciones de teatro, música, danza... ...en todos los temas... ...y por supuesto a EMPA... ...cuyo presidente está aquí, José Palma... ...y que bueno, no es que tenga la confianza... ...la confianza la tiene siempre... ...porque se la ganan continuamente... ...y la verdad es que ha cambiado todo... ...porque nosotros... ...de alguna forma trabajando... ...desde desarrollo local... ...y cultura... ...y por otro lado la delegación de infancia... ...realmente sabemos hacer cosas desde el ayuntamiento... ...que van dirigidas a las actividades culturales... ...actividades de juego... ...actividades para los niños, todo bien... ...pero también una feria medieval... ...tiene un componente importante comercial... ...y ahí es donde EMPA... ...ha hecho un gran trabajo... ...porque de alguna manera se ha encargado... ...de llevar a cabo la parte comercial... ...de estas ferias... ...el ayuntamiento, la parte lúdica, recreativa, cultural, etcétera... ...y conjuntamente con las asociaciones... ...y EMPA, todo el entramado comercial... ...que realmente se puede ver que han venido muchísima gente... ...como bien dice el presidente, de lugares de España... ...y que vienen de cosas exóticas... ...cosas tradicionales... ...muchos dulces, se ven aquí... ...cosas para comer, bastante... ...que se tienen bastante buen aspecto todo... ...y la verdad es que... ...está todo disponible para disfrutar... ...y por eso invitamos... ...creo que entre EMPA y el ayuntamiento... ...invitamos a toda la comarca... ...y sobre todo a la gente de Palma del Río... ...a que disfruten de estos días que lo van a disfrutar".